Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso borraré tu frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Hay Tijuana, Tijuana y mis amores Una linda joven canta con el corazón Hay Tijuana, Tijuana y mis amores Una linda joven canta con el corazón Es la consentida de los grandes locutores La han hecho famosa por todita la nación Esa Juana donde quiera tiene amores A todos los músicos se los acaparó También en su lista tiene varios promotores Grandes personajes de radio y televisión También en su lista tiene varios promotores También en su lista tiene varios promotores También en su lista tiene varios promotores Grandes personajes de radio y televisión Juana, 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 Juana de Tijuana es Dicen que le dio un coraje cuando de menudo se salió Javier Juana, 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 Juana de Tijuana es Dicen que le dio un ataque cuando le contaron lo de Juan Gabriel Esa Juana, Quiera, no, no, Quiera Busca musiqueros de su predilección Esa Juana, Quiera, no, no, Quiera Busca musiqueros de su predilección No se andan fijando si son buenos tamboreros O si tienen aire pa' tocar el saxofón No se andan fijando si son buenos tamboreros O si tienen aire pa' tocar el saxofón Juana, Juana, Juana Siempre se ponía adelante Juana, 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 Juana se puso feliz Cuando surgió la noticia de que a Marco Antonio lo dejó Beatriz Juana, 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 Juana siempre se ponía adelante No más por ver a Agustín cuando se presentan los caminantes Juana, 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 Juana de Tijuana es Dicen que le dio un coraje cuando de menudo se salió Javier Juana, 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 Juana de Tijuana es Dicen que le dio un ataque cuando le contaron lo de Juan Gabriel Juana, 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 siempre se ponía adelante No más por ver a Agustín cuando se presentan los caminantes Nunca podré mirarte como tú quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te de adorar aunque no quieras Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy Voy llorando tu desprecio Que no quieres quererme Y mi corazón tan necio ¿Cómo podré ser tu amigo si jamás hubo tal cosa? Si quieres acabar el árbol no te vayas a la rama Ni siquiera tronco, ni siquiera tronco llenas Arráncale las raíces para que no quede nada Por eso me voy Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy Por eso me voy Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Que no te va a olvidar Que no te va a olvidar Que la distancia y el tiempo No han sido capaces De arrancarte de mi Porque te quiero y te amo Porque sin tu presencia Yo no sé vivir Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor Que llevamos dentro Vamos a amarnos despacio Vamos a amarnos despacio Y a quemarnos juntos A fuego lento Ven acercate a mis brazos Que quiero abrazarte Y darte mi amor Uniremos nuestras almas En un fuerte abrazo Pero de pasión Vamos a ponerle fuego A la hoguera de amor Que llevamos dentro Vamos a amarnos despacio Y a quemarnos juntos A fuego lento Que bueno mi amor Que bueno mi amor Me hayas esperado Que me sigas amando Tanto como yo Que no hayas olvidado El amor tan bonito Que una vez nos unió Vamos a ponerle fuego A la hoguera de amor Que llevamos dentro Vamos a amarnos despacio Y a quemarnos juntos A fuego lento Ven acercate a mis brazos Que quiero abrazarte Y darte mi amor Uniremos nuestras almas En un fuerte abrazo Pero de pasión Vamos a ponerle fuego A la hoguera de amor Que llevamos dentro Vamos a amarnos despacio Y a quemarnos juntos A fuego lento Ven acercate a mis brazos Que quiero abrazarte Y darte mi amor Uniremos nuestras almas En un fuerte abrazo Mis saludos a los inventores del maquillaje Cuando va al baile Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Con Dorados Los doraditos de verdad Y se le quedan los ojos Y llega el baile Muy pitada Con su carita Relumbrando Y luego ya que esta bailando Todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor ¡Se va! ¡Se va! Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, abran la cancha por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo Pero soy, no soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia Pero soy, no soy Y no me da vergüenza que tu sepas que te quiero Porque ese amor tan grande Que donde quiera que tu vayas Con amor te seguiré a ti Tu estarás con el y me verás reír a mi Yo sé que sí, yo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí, yo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Tú estarás con él Y me verás reír a mi Yo sé que sí, yo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí, yo sé Yo sé que sí, yo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Nos vamos pa'l rancho, Paco Yeah Ahora sí se volaron la barda Con esa mora de la viripalda No deja nada a la imaginación Pues si se agachan Se les mira hasta la espalda Tengo una novia Que se llama Reinalda También ella usa su viripalda Y cuando pasa compadre en la alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu viripalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu viripalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esta mora de la viripalda Es un problema poderse agachar Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se asientan Con helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su viripalda Y cuando pasa compadre en la alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu viripalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu viripalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Y ahora La guitarra mágica de Carlos Armando Fuentes Reinalda, Reinalda Quítate tu viripalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu viripalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Vea Reinalda, Reinalda Quítate tu viripalda Que cuando bailas el cumbión Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu viripalda No queda ya Que celebrar Que celebrar Tú ya no estás Que solo estoy Te fuiste ayer Ya no hay color Tampoco amor Al irte tú Al irte tú La luz del sol Se fue también El cielo es gris Sin esplendor Y recordándote Está mi corazón La luna azul Me confesó Que alguna vez Te vio llorar Igual que yo Te llamé Te llamé Para decirte Cuanto amor Yo tengo para ti Te llamé Para decirte Que contigo Que contigo está Mi felicidad La soledad Que me quedó Cuando te fuiste Tú llenó Mi corazón Mis noches son Mis noches son Invierno Flué Mi lecho está Frío Sin ti Y sufro yo Te llamé Para decirte Cuanto amor Mi amor Yo tengo para ti Mi amor Te llamé Para decirte Que contigo está Mi felicidad Te llamé Para decirte Cuanto amor yo tengo para ti Si mi amor te llamé Ya se casó mi gatita y de mí La que en un tiempo fue mía Ya se acabó la esperanza ahora sí De que floreará la guía Ya se casó mi gatita y de mí Ya se fue pa'l otro lado Yo la perdí por comarte lo sé Y por qué estaba casado Ya se casó mi gatita y de mí La mujer que yo tanto amé Yo la recuerdo tan linda como era Delgadita como un clavel Ya se casó mi gatita y de mí Ojalá que la sepan querer Yo le deseo lo mejor de la vida Ya que mía no pudo ser Ay, chatita Ya se casó mi gatita y de mí La mujer que yo tanto amé Yo la recuerdo tan linda como era Delgadita como un clavel Delgadita como un clavel Ya que mía no pudo ser Yo la recuerdo tan linda como un clavel 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 Clave el puñal de tu partida, irá a matar con tu abandono. Regresa luego cuando quieras, al fin que siempre te perdono. Si vas a quitarme la vida, no escojas la pistola ni el puñal. Tampoco un vaso con veneno, matame con desprecios y nada más. Yo quiero que me mates poco a poco, morirme suavecito sin sentir. Que me quites la vida de a poquito, despacito así me quiero yo morir. Primero dime que me amas, y luego olvídame de pronto. Regresa luego cuando quieras, al fin que aquí tienes tu tonto. Clave el puñal de tu partida, irá a matar con tu abandono. Regresa luego cuando quieras, al fin que siempre te perdono. Primero dime que me amas, y luego olvídame de pronto. Regresa luego cuando quieras. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol, en tus ojos tengo yo, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panar, de miel, de sentamiento escucho ya. Tu voz, por tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos, me muero. Tú, tú eres todo lo que anhelé, y por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, en tu pelo, en tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panar, de miel, de sentamiento escucho ya. Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos, me muero. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panar, de miel, de sentamiento escucho ya. Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos, me muero. Gracias por ver el video. 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 Que vida contradictoria, pero a mi compadre Pancho, le parece que es la gloria. Gracias por ver el video. 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 Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor, 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 amor querido. Amor, 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 amor. Y nos vamos con el sabor. Amor, amor, amor. Yo sé que tú, amor, 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 amor. Soñaba, amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Soñaba, amor, amor. Soñaba, amor, 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 amor. ¡Gracias! La gente que te ha visto de su lado caminar Me dice pretendiendo ver mis lágrimas rodar Me cuentan lo dichosa que a su lado tú te ves No saben que en el fondo es al revés La gente no comprende y no le vamos a explicar Que son las apariencias que debemos de guardar Que juzguen, que critiquen porque de su lado vas Que al fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor No saben que ya se ha secado la flor Mejor pues si supieran no iban a escandalizar Cuentan que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor Al fin llegó la Navidad Y todo lo cubrió de calor y armonía Y yo aquí en mi soledad Pues desde que te fuiste Mi vida está vacía Igual como todos los años Desde que te marchaste Aquí sigo esperando Que tú, paloma consentida Regreses a mi vida En esta Navidad Paloma que te fuiste Un día cruzando el mar Espero que regreses En esta Navidad Que traigas a mi vida El consuelo y la paz El calor y la dicha Y la felicidad Igual como todos los años Desde que te marchaste Desde que te marchaste Aquí sigo esperando Que tú, paloma consentida Regreses a mi vida Regreses a mi vida En esta Navidad Paloma que te fuiste Un día cruzando el mar Espero que regreses Espero que regreses En esta Navidad Que traigas a mi vida El consuelo y la paz El calor y la felicidad El calor y la dicha Y la felicidad El calor y la felicidad En esta Navidad El calor y la felicidad De que te huyos El calor y la felicidad El calor y la felicidad Chaparrita de mi vida, muchachita consentida Ven a darme tus amores, tú ya sabes que te quiero Estas noches solitarias que sin ti me estoy pasando Son de puro sufrimiento porque yo sin ti me muero Cuando tú me abandonaste, te llevaste mi alegría Y la luz que había en mis ojos se apagó con tu partida Cuando tú me abandonaste, te llevaste mi alegría Y la luz que había en mis ojos se apagó con tu partida Yo te juro chaparrita que si vuelves a mi lado Te daré todo el cariño que mi pecho te ha guardado Pero por favor no sigas dándome más sufrimiento Tienes que volver conmigo pues sin ti me estoy muriendo Solo quiero que devuelvas a mis ojos la alegría Que te mían hace tiempo como cuando tú eras mía Solo quiero que devuelvas a mis ojos la alegría Que te mían hace tiempo como cuando tú eras mía Cuando tú me abandonaste, te llevaste mi alegría Y la luz que había en mis ojos se apagó con tu partida Solo quiero que devuelvas a mis ojos la alegría Que te mían hace tiempo como cuando tú eras mía Música 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 Mira nomás Y yo que pensaba casarme contigo y hacerte en mi vida la reina Música Mira nomás Ahora resulta que quieres volar Conocer Gente nueva Que te quiera Como yo No sé bien y estoy casi seguro Que no encontrarás Mira nomás Mira nomás Mira nomás Como cambia la gente el dinero Por eso me dejas Y olvidaste las noches aquellas También las promesas Y te vas a buscar ese mundo De lujo y riqueza Mira nomás Música Que dejar un cariño sincero Que tanto te quiere En el fondo no sabes siquiera lo que ahora pierdes Y te ciegas al brillo del oro Eso es lo que quieres Música Música Mira nomás Mira nomás Que dejar un cariño sincero Que tal Que tanto te quiere En el fondo no sabes siquiera lo que ahora pierdes Y te ciegas al brillo del oro Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Música Música Vengo en la playa Mi barquita de madera Mi barquita de madera En la que pienso recorrer el ancho mar Tengo en la playa Mi barquita de madera En la que pienso recorrer el ancho mar Una chocita de madera Una chocita de bambús en la ribera Un par de pules y mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Es con la marea del mar Es con la marea del mar Música Música Andalete feliz Alcánzanos Es mi fortuna Mi barquita de madera Son mis amigas Las gaviotas del palmar Es mi martirio El amor de una morena Que tiene el ritmo De mi barca al navegar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo Es con la marea del mar Música 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 Y nos vamos de paranda Paco Música 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 Tiburon, tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista un tiburón quiere comer carnita buena, no va a poder sal de del agua mujer Vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede agarrar Salte del agua mujer, vente conmigo a jugar Ven que agua es todo, yo te voy a dar Ay, 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 que me come el tiburón mamá Ay, 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 que me come el tiburón Ay, 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 que me come el tiburón mamá Ay, 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 que me come el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Salte del agua mujer, vente a la arena a jugar Que un tiburón te puede agarrar Salte del agua mujer, vente conmigo a jugar Ven que agua es coco, yo te voy a dar Ay, 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 que me come el tiburón mamá Ay, 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 que me come el tiburón Ay, 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 que me come el tiburón mamá Ay, 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 que me come el tiburón Ay, 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 ay Muy triste yo me voy, alma mía, sin tu amor Me voy con un dolor, en mi pobre corazón Me duele tanto amor, nuestra separación Me voy, ya me voy, adiós Adiós amor, me voy Me voy con gran dolor Si algún día me recuerdas Amor No te olvides que te quiero, corazón Adiós amor, me voy Me voy con gran dolor Si algún día me recuerdas, amor No te olvides que te quiero, corazón No te olvides que te quiero, corazón No te olvides que te quiero, corazón Andale Pepe Luis Llegan a los marcianos Ha llegado aquí a la tierra, un marciano singular Cierren ventanas y puertas, porque los puede agarrar Tiene un ojo solamente, es algo muy peculiar Se confunde entre la gente, ya usted lo puede agarrar Les hace así, les hace así Ay, les hace así, les hace así, les hace así, les hace así Cuando vean ese marciano, échense luego a correr Porque si logra agarrarlos, él se los puede comer Tiene un ojo solamente, es algo muy peculiar Se confunde entre la gente, ya usted lo puede agarrar Les hace así, les hace así, les hace así, les hace así ¡Gracias! ¡Gracias! Pero el error fue tuyo Ya se ha ocupado tu lugar No vuelvas más, te pido Estoy tratando de olvidar Y desde hoy lo he decidido ¿Y qué esperabas? Si en tan poco tiempo De vivir conmigo Solo palabras Y no sentimientos Te dabas contigo Hoy te das cuenta de eso Que yo por eso No te he querido No vengas con reproches Que al fin de cuentas No nos combinó Llegó en plena libertad De recorrer el mundo No queda más amor Solo un dolor profundo ¿Y qué esperabas? Si en tan poco tiempo De vivir conmigo De vivir conmigo Solo palabras ¿Y qué esperabas? Y no sentimientos ¿Y qué esperabas? No te he querido No te he querido No nos combinó Estoy sintiendo un criminal No, 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 no Ana María la que conocí en mi vida Tiene en sus lindos ojos una mirada que mata Aunque me ausente de su tierra tan querida Yo no me olvido mi linda flor vallenata Escucha Ana María linda flor primaveral Por lejos que te vaya nunca te podré olvidar Escucha Ana María linda flor primaveral Por lejos que te vaya nunca te podré olvidar Cuando me ausente voy a hacerte un manantial Con el cristal que da la naturaleza Pero no quiero que te vayan a mirar Ni mucho menos que se fije en tu belleza Escucha Ana María linda flor primaveral Por lejos que te vaya nunca te podré olvidar Escucha Ana María linda flor primaveral Por lejos que te vaya nunca te podré olvidar ¡SIVA! 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 No me olvido, mi linda flor vallenata Escuchan a María linda, flor primaveral Por lejos que te vayan, nunca te podré olvidar Escuchan a María linda, flor primaveral Por lejos que te vayan, nunca te podré olvidar Cuando me ausente voy a hacerte un manantial Con el cristal que da la naturaleza Pero no quiero que te vayan a mirar Ni mucho menos que se fije en tu belleza Escuchan a María linda, flor primaveral Por lejos que te vayan, nunca te podré olvidar Escuchan a María linda, flor primaveral Por lejos que te vayan, nunca te podré olvidar Ven conmigo Lupita, no tengas miedo ya Que yo te voy a dar la paz emocional Ven conmigo Lupita, olvida tus fracasos de amor Recuéstate en mi hombro Tú necesitas que te traten mejor Ay, 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 sonríe Lupita Pero ay, 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 ay Ya deja de llorar Ay, 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 sonríe Lupita Pero ay, 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 ay Ya deja de llorar Ya deja de pensar En ese falso amor Y piensa que tal vez Tan solo el interés Y que otro amor vendrá Ya que lo olvidarás Y esto te tratará Como tú necesitas Como tú te mereces Ay, 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 sonríe Lupita Pero ay, 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 ay Ya deja de llorar Ay, 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 sonríe Lupita Pero ay, 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 ay Ya deja de llorar Ven conmigo Lupita Relájate un poquito más Róbale tiempo a tu trabajo Vamos a divertirnos Ven conmigo Lupita Vamos a caminar Te invito a cenar Y luego a bailar Ay, 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 sonríe Lupita Pero ay, 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 ay Ya deja de llorar Ay, 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 sonríe Lupita Pero ay, 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 ay Ya deja de llorar Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.